Hola, vamos a comenzar usando un nuevo programa llamado Matchmover. Matchmover viene en la suite, en el paquete de Autodesk Maya. El uso de este programa principalmente es para generar mundos 3D basándonos en una imagen para poder hacer integración de objetos 3D. Por ejemplo, un robot o autos o proyección de escenarios que son digitales en un video real. Principalmente cuando la toma se mueve, hace un paneo, gira, hace un tilt. Vamos a partir con la introducción a Matchmover. Este programa se abre y muestra esta pantalla. Vamos a revisar algunas cosas acá. Lo primero, este panel que está aquí, tiene unos directorios con los que va a trabajar la secuencia de imágenes que nosotros necesitamos hacer el tracking, ciertos puntos que nosotros creamos o que el sistema lo crea automáticamente, un sistema de coordenadas para alinear o orientarse en relación a los ejes X y Z del mundo 3D, una cámara que vamos a exportar a Maya. Acá, en esta esquina, está un botón que dice 3D. Esto, al apretarlo, nos llevará al espacio 3D que se crea después de hacer el proceso en 2D. Por lo tanto, esto no lo usaremos aún. Matchmover tiene la opción de hacer tracking automáticamente o manual. Automático quiere decir que él calcula todo el movimiento, genera sus propios puntos de tracking y exporta a Maya. La otra opción es hacerlo manual. Es más simple, genera menos datos y es bastante conveniente cuando tenemos buenas marcas y buenos puntos de contraste. Voy a importar una imagen para que veamos cómo funciona. Lo primero es apretar el botón de Image Sequence, botón derecho encima, y vemos Load Sequence. Esto es para cargar una secuencia de imágenes. Las secuencias tienen que estar numeradas. Bien, vamos a cargar Load Sequence y acá tengo una que está sacada de un archivo de internet y se llama manualtrack.png. Pueden ver .png 01020304. Vamos a seleccionar la primera y vamos a poner OK. Como ven, la imagen está acá, acá abajo está la línea de tiempo. Como los programas que usamos de edición o de animación, tiene los cuadros. Y aquí estamos nosotros. Si arrastro sobre la línea de tiempo y me muevo, veo que esta imagen tiene un movimiento de cámara. Si nosotros usáramos una toma fija, no necesitamos hacer tracking. Acá la cámara se mueve, por lo tanto es muy difícil que un objeto, que pongamos acá como una lámpara en este punto, por ejemplo, la lámpara estaría fija, se vería muy falso. Entonces lo que hace este programa nos va a ayudar con generar este mundo, una escena idéntica, pero en 3D. ¿Cuáles van a ser los pasos? Este tracking lo vamos a hacer manual. ¿Por qué manual? Porque tenemos buenos puntos de contraste. Blanco, negro. Por lo tanto acá tenemos algunos puntos muy interesantes. Acá también, acá también. Y estos puntos nos van a guiar. Por lo tanto está bien usar manual acá. Vamos a ver el resultado. ¿Cómo se hace el tracking manual? Lo primero es cargar una secuencia, que ya la tenemos. Lo segundo es crear nuestros New Track. Si presionamos el botón derecho de nuestro mouse, vamos a ver acá New Track. Este es el segundo paso, New Track. El tercero es seleccionar un área. Si se fijan, yo me arrastro por la imagen y se hace un zoom muy grande. ¿Ya? Y voy a buscar un punto donde esté el límite. Si se fijan acá, he elegido ese punto donde está muy bien para que el punto de track pueda guiarse bien. Ahora vamos a seguir poniendo los otros puntos. New Track. Voy a marcar el otro punto acá. Voy a marcar el otro punto acá. Otro acá. Botón derecho. New Track. Y, bien, tengo cuatro puntos. Necesito un mínimo de siete para que el programa pueda hacer el cálculo. Voy a continuar aquí. Siempre traten de buscar la zona. Definen unos ciertos espacios. Es decir, acá tenemos un plano. Acá existe otro plano. ¿Ya? Por lo tanto, si yo pongo uno aquí, es bueno poner uno también acá. Otro acá. New Track. Vamos a poner uno aquí arriba. Vamos a poner otro acá. New Track. Acá también. Ahora, si nosotros vemos esta lista, aquí están los Point Track que acabo de crear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No están aún procesados. Quiere decir que si yo avanzo, los puntos no están acá. Solo están en el primero. Siempre tienen que tener cuidado de estar en el cuadro inicial para generar sus puntos. Siempre deben estar aquí antes de poner los puntos detrás. Entonces, ahora lo que viene es hacer el Track Forward o F3 que guiará este punto en todos los cuadros de la imagen. Voy a apretar F3 y vean lo que va a resultar acá. Al presionar F3, podemos ver que se ha creado acá una línea verde. Y esa línea verde indica que el punto de Track está en toda la secuencia. Si voy al cuadro 20, podemos verla acá. Haremos lo mismo con el 2. Fíjense cómo aparecen unas líneas verdes. 7, 8, F3, 9. F3 significa Track Forward. Es decir, hacer el tracking. Bien, una vez hecho esto, viene el proceso de generar el mundo 3D. Y eso se hace con lo que se llama Solve Camera. Solve for Camera. ¿Qué hará esto? Si se fijan, los puntos están ubicados en la imagen. Se guían por el movimiento de la imagen. Si yo voy al 3D, acá, al mundo 3D, me voy a cambiar con un clic. Tengo un espacio 3D. Apretamos la tecla Alt, el botón derecho del mouse, y podemos hacer órbita. Ya, y vemos una cámara, un plano de imagen, y una grilla. No hay puntos. Es decir, no hay ninguna referencia de los puntos que tenemos allá en un espacio 3D. Entonces, para que esto pueda pasar, es importante hacer Solve for Camera. Entonces, vamos a apretar acá, o el F9. Si ustedes se fijan, apareció un menú, y los puntos quedaron todos con un círculo verde. Quiere decir, que ya fueron procesados. Si nos cambiamos al mundo 3D, veremos unos conos de color celeste. Estos conos son puntos que fueron creados en la imagen 2D. Pero acá están ya en un espacio 3D. ¿Pueden verlo? Si apretamos Alt y Control, y el botón derecho del mouse, tenemos Zoom. Esto está bastante bien, porque acá está el muro. Aquí, en estos cuatro, está el cuadro. Y acá estarían las ventanas. Bien. Esto es una buena, buena señal, porque así nosotros entendemos la imagen 2D. Que hay dos muros que se intersectan acá, y un cuadro. Cambiémonos al 3D. Ahora, al estar acá, yo voy a apretar la letra C, de Cámara. O, botón derecho, y Lock on Cámara. Lo que me permite ver exactamente la misma toma que está en el mundo 2D, pero en el 3D. Puedo ver que mis conos, que están acá, que son los puntos de track, ya en 3D, están perfectamente ordenados y bien alineados en la perspectiva. Ahora, solamente nos queda exportar esto a Maya. Vamos ahora a presionar el botón que está acá, donde hay un cubo con una flecha, o vamos a File, Export. Vamos a File, Export. Ponemos un nombre, Manual Match. Se fijan, acá hay algunos datos. Esto está tal como está, no hay que mover nada. Se coloca Save. Pueden elegir el programa. Está Lightwave, Cinema, 3D Studio, Combustion, Shake, FBX. Esperemos algunas opciones más adelante, pero ahora nos vamos a ir a Maya. Save. Y listo. Acá abrimos la escena en Maya y podemos ver nuestros puntos. Los mismos puntos que están en nuestro espacio 3D de Matchmover, están acá en Maya. Llegó el Image Plane, llegó los puntos que creamos y la cámara. La cámara es otra cámara, una cámara que ya viene importada, se llama RZ Cam. Aquí está. Al mirar a través de esa cámara, nosotros vemos los puntos perfectos. Esto para qué nos sirve, porque si yo quiero colocar ahora mi lámpara y la voy a acercar a uno de los puntos, veo de la cámara, y hago Snap to Point con B corta y aprieto con el botón del centro. Si yo veo desde la perspectiva, he alineado este objeto exactamente dentro del Locator. Por lo tanto, ahora ya puedo ponerlo acá. Si esto fuera mi lámpara, podríamos ver que está pegada al muro. Muy bien, terminamos este video. Introducción a Matchmover y exportamos a Maya.